¡Joder! Diga... Soy yo. Simon, ¿dónde estás? Estoy en casa de Frank. Dios, ¿y qué haces ahí? Elizabeth quiere matarme. No. Te digo que sí. Tenía razón, su plan siempre fue ese, lo ves. Por eso tuve que esconder el cuadro. Simon, cálmate. ¿En qué lugar estás? En el pasillo, las puertas están cerradas. Todas están cerradas con llave. Ve arriba, a la habitación de Frank. Hay una piscina. Y un pasillo. ¿Ves que hay una mesilla? Sí. Abre el cajón. No, el de abajo. Hay un arma. Sí. Sí. ¿Crees que sabrás usarla? No sé, no he disparado en mi vida. ¿Quieres que llame a la policía? No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete!